La segunda presencia para el volante de 19 años proveniente de Progreso, Canelones. Facundo se va haciendo una de las figuras de la primera parte porque convirtió el primer tanto del partido, porque participa descargando más allá de que después vino un despeje a medias en la jugada del segundo gol porque estuvo activo.